¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este evento benéfico de Pulsos que hemos armado aquí en Amazon Gamer Tijuana. Sí, así es. La idea es hacerlo benéfico, entonces las marcas que patrocinan el evento pues tenemos que estar agradecidos porque han puesto una cantidad económica para poder donar a una asociación que elegirá el ganador del evento. Yo creo que puede pasar absolutamente de todo, así que nada, sin más, pues vamos a empezar ya y a ver qué tal. ¡Gracias!